La iglesia comienza siempre con las laudes, que es la oración de la mañana, una oración de alabanza a Dios. Lo primero que hace el ser humano, la va a levantarse, es alabar y cantar a Dios, por la creación y por una nueva jornada, y por la vida. Estamos en el domingo tercero de Pascua, en el cual coincide la beatificación del Padre Hoyos. La torre La Vega, no, no sé, torre, no, pero hay muchas que son sudamericanas, estas vienen de América. En estos dos obispos, Bernardo es un gran modelo hoy para los jóvenes del mundo. No conoció la vejez, porque murió muy pronto, pero con su vida demostró que se puede ser gran señor de Cristo, aun con poco. No, 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 no. ¿Qué se necesita para la primera edición? 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 ¿Qué se necesita para la primera edición?